Me caigo usted, lo sentí mucho, no puede ingresar, no puede ingresar, con su respeto no puede ingresar, esas son las órdenes que tenemos. Tras una controversial decisión del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en la que le impide el acceso al periodista del diario de hoy, Rafael Mendoza, a las instalaciones del Congreso, ya que según él, el reportero lo insultó, la APES ha pedido revertir dicha prohibición a través de un comunicado. Mire, yo primero quiero decir que no hay ningún acuerdo en Junta Directiva de cerrarle las puertas a ningún periodista en este, esta es la casa del pueblo, así se llama, en el Parlamento, en los países, es la casa de los representantes del pueblo, y aquí no puede venir ningún dictadorcito a decir que no va a entrar un periodista. Entonces, en ese sentido, la Junta Directiva no ha tomado ninguna determinación y me parece que eso no puede ser. No hay nada por escrito. No hay nada por escrito. La Junta Directiva no ha tomado ninguna determinación de que no dejen entrar a un periodista aquí por orden de Sigfrido Reyes. En la misiva, la Gremial de Comunicaciones expresa que el caso se convierte en un hecho que refleja intolerancia y violación de la libertad de prensa en el país, y pide a los diputados no bloquear la labor informativa al interior del Parlamento.